Hola muchachada, a bailar que se enfoca, y aquí llega la queridita, su majestad, mi amigo. Hola muchachada, a bailar que se enfoca, y aquí llega la queridita, su majestad, mi amigo. Hola muchachada, a bailar que se enfoca, y aquí llega la queridita, su majestad, mi amigo. Hola muchachada, a bailar que se enfoca, y aquí llega la queridita, su majestad, mi amigo. Hola muchachada, a bailar que se enfoca, y aquí llega la queridita, su majestad, mi amigo.